Bueno, con relación a nuestros operativos ya dispuestos para controlar un poco lo que es la circulación de personas en la vía pública, en las últimas 24 horas tenemos el parte donde se procedieron a la conducción y a la detención de 296 personas en todo el territorio provincial y ya desde el 16 de marzo a la fecha un total de 6.726 personas, así que seguimos trabajando para evitar dentro de lo posible que la gente circule sin necesidad con el único fin preventivo que tenemos hoy por hoy que es evitar que el virus se propague a través de nuestra circulación. Entonces siempre el mensaje es que permanezcamos en el domicilio, salir el tiempo mínimo indispensable para hacernos de mercaderías que nos pueden mandar más de 20, 25 minutos y regresar a nuestros domicilios. Es la única manera de controlar hoy por hoy la propagación del virus. Bueno, recordemos que solo fue una prueba piloto que la hicimos la semana pasada, el martes, miércoles, si mal no recuerdo, como un ensayo. Ya próximamente, si el gobernador así lo ordena, vamos a avanzar con esta modalidad ya la semana entrante y veremos qué resultados obtenemos. Estimamos que vamos a andar bien, que es un toque de atención para las personas y tratar de que una alarma sonora también nos indique que debemos quedarnos en nuestro domicilio. Así que la semana que viene, cuando el gobernador lo indique, vamos a estar aplicando esta nueva modalidad y ver los resultados a futuro. Sí, la verdad que los 7.700 efectivos ya desde el 16 de marzo estamos trabajando las 24 horas prácticamente con turnos rotativos para asegurar los retenes en la vía pública, los controles, los puestos fijos y también con mega operativos que lo hacemos acá en la ciudad de Resistencia, en determinados barrios donde nos van indicando que la cuarentena se cumple muy poco. Así que vamos a seguir trabajando hasta el final de la emergencia, nos vamos a bajar los brazos. Nosotros en esta emergencia, por sobre todas las cosas, concientizamos a las personas de que deben guardar aislamiento en su domicilio. Aquellas que no lo entiendan así, bueno, son esas las personas que son conducidas a la comisaría, especialmente en el horario de la noche madrugada, donde ya no tenemos fundamentos o argumentos como para andar en circulación por la vía pública y allí donde el mayor número de personas se detienen.